Se radicaliza, cada día más, la preocupación de Enrique Gómez sobre el presidente Petro. En su discurso desde el balcón de la casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro arremetió contra las EPS y los fondos privados de pensiones. Según Petro, si no se aprueban las reformas a la salud y a las pensiones, se acabarán las EPS y los fondos. Por tal motivo, el excandidato a la presidencia, Enrique Gómez, a través de su cuenta de Twitter afirmó que desde hace mucho ha lanzado la advertencia de que el mandatario se radicaliza cada día más. Según Gómez, es muy peligroso tener a otro autócrata en Latinoamérica, el cual manipula las urgencias de los que con dificultad pagan sus cuentas. Lo advertimos, Petro se radicaliza cada día más, o sea, hace lo que yo digo o acabo con todo. Qué peligro tener a otro autócrata en Latinoamérica, usando a los más necesitados, manipulando las urgencias más apremiantes de los que con dificultad logran pagar sus cuentas a severo.